Hola, 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 hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video por el canal, Hoy estamos aquí como están pudiendo visualizar con cierta cantidad de pollos Con cierta cantidad de pollitos y hoy vamos a hablar un poco de obtener dinero criando pollitos desde casa Como ahí están pudiendo observar, ahorita les voy a hablar a profundidad del tema de la crianza de las aves Y que tú puedes hacer un proyecto criando nada más y nada menos que 20 aves desde casa amigos Que es totalmente fácil y sencillo Y ahorita vamos a hablar también cuánto dinero puedes sacar al finalizar este proyecto criando nada más y nada menos 20 gallinas En este caso nuestros pollitos recién están en etapa pequeña, una etapa que todavía nos falta mucho para que salga el proyecto final Ahorita les voy a decir cuántos meses tienen, a los cuántos meses se van al mercado y cómo va a ser ese proceso y cuánto vamos a ganar Así que amigos ya saben ¿no? Aquí están los pollitos tomando su agua Si es la primera vez que tú estás por acá, si es la primera vez que tú nos estás visitando acá Al criador de las de acá de casa, de gallinitas acá en la casa Déjame contarte que no son las únicas aves amigos Este es un proyecto de 20, al otro lado tengo otro proyecto de 10 gallinas Pero esas de allá ya están más grandecitas y lo van a poder ver tal vez al finalizar el video si me da tiempo los muestro Y también tengo otro proyecto que está en el campo ¿no? Tengo un proyecto de gallinas poneoras, 10 poneoras Tengo otro proyecto de gallinas criollas, 30 gallinas criollas pero esas ya están en la venta Y eso lo van a ver a diario en el canal, por eso es que les invito a suscribirte ¿no? Si a ti te gusta la gallina, a ti te llaman la atención los pollos Déjame comentarte que este canal es perfecto y exacto para ti ¿Sabes por qué te digo eso? Porque no solo vas a ver, hoy día vas a estar viendo estas gallinas Mañana vas a ver al proyecto de 10 gallinas más adultas Luego al pasando mañana vas a ver un proyecto, un negocio que puedes hacer con 10 gallinas poneoras Que están al otro lado Y también un proyecto con gallinas ya adultas Entonces amigos este canal es muy interesante Y te invito a suscribirte en la parte de abajito totalmente gratuito Y pues siendo así ya amigos, ahora sí, bienvenidos y hoy les voy a invitar ¿no? Desde ya les voy a decir que criando tu 20 gallinitas Al finalizar tu proyecto vas a estar llevándote aproximadamente de 380 a 400 dólares amigos ¿Se pueden creer eso? Que criando nada más esta cantidad de aves, miren Criando nada más esta cantidad de aves que ustedes aquí están pudiendo visualizar Criando esta cantidad de 20 avesitas Ustedes al finalizar el proyecto van a estar llevándose de 380 a 400 dólares ¿Saben por qué les digo eso? Porque ustedes saben que en algunos lugares la gallina se vende unos dólares de más Y en algunos lugares se vende unos dólares menos Pero yo les pongo un aproximado porque es por ahí como un mínimo 380 dólares Y como un máximo 400 dólares ¿no? O sea que en un intermedio de lo que tú vas a poder generar Por el día que salgas o sacas al mercado A todas tus 20 gallinitas que ya te vas a poner a criar Después de ver este video ¿no? En caso de que si no crías En caso de que sí, aún no emprendes con las gallinitas Entonces amigos ¿Quién no quisiera llevarse 400 dólares? 380 dólares ¿Todo desde dónde? Desde casa Fíjense que yo creo en casa Y yo les voy a recomendar bastante Ustedes pueden aprovechar espacios Pueden aprovechar espacios de su casa Para que ustedes se animen a criar a las gallinitas Miren que aquí en el techo Yo tengo así cuartitos que aún pues no No está terminado Aún no está acabado Y como nadie le da uso Yo agarro espacios Como por ejemplo este de acá Yo le puse calamina Yo le puse calamina Calamina recicladas ¿Para qué? Para que no entre la lluvia Como yo les comenté Ahorita estamos en una temporada Aunque no lo crean Todavía no pasa el invierno Todavía está que llueve Todavía en las noches a veces Hace demasiado frío Y eso pues es chocante Cuando tú crías gallinas Porque te podría hacer una complicación Podría afectarte económicamente Ya que si un pollito se puede llegar a enfermar Te va a causar un dinero extra de tu bolsillo En caso de que se muera Prácticamente sería una pérdida Entonces he pensado bien Y dije voy a ponerle una calamina Porque no voy a hacer que en la tarde O en la mañana cuando yo no estoy Empieza a llover Y moja todos los pollitos Y eso lo que va a causar Es que como yo no estoy Los pollitos por más que estén de día Se van a llegar a enfermar Ustedes saben que los pollitos Cuando son pequeños Son más propensos a qué? A enfermarse amigos Entonces yo como un buen criador Busqué la forma de que los pollitos Traten de estar lo más cómodo posible Entonces amigos Aquí estarían los pollitos Que ustedes están viendo Estos pollitos son criollos De la línea criolla Y yo les diría Que estos pollitos amigos Son los que salen más rápido Al mercado Porque estos pollitos Que ustedes están viendo acá Son pollitos Son aves Que en cuatro meses Las hembritas Si tú les cuidado bien Te empiezan a romper postura En caso de que les cuidado mal Obviamente que también va a tener complicaciones Pero yo creo que todos Como los que están acá Buscan eso Cuidar bien Alimentar de bien Así que esta gallina O esa línea de gallinas Que son las criollas A los cuatro meses Van a empezar a romper postura Y ya desde los cuatro meses Se puede ir vendiendo A las gallinas Y a los gallos Entonces el proyecto Más o menos consta De cuatro a cinco meses Exagerando Cuatro casos Perdón Cuatro meses Ya se empieza la venta Y a los cinco meses Ya deberíamos estar acabando A todo A todas las gallinas Del proyecto Y obviamente Que yo les digo eso ¿Saben por qué? Porque una gallina A los cinco meses Ya pone huevo perfectamente Un gallo a los cinco meses En caso de que te tocara gallos Un gallo a los cinco meses Te canta Ya trata de pisar a las gallinitas Y yo creo que todos esos Lo saben Entonces La gente en el mercado La gente pues Cuando uno va a vender ¿Qué es lo que hace? Es Busca Te pregunta ¿Tu gallina está que pone huevo? Tu gallo ya canta Tu gallo ya es adulto Y en la cresta misma Se puede Es muy notorio Si la gallina ya pone huevo Canta Y la gente además Lo sabe diferenciar ¿No? Como cualquier otro criador Ya sabe diferenciar Si una gallina ya pone huevo O aún no pone huevo Entonces amigos Lo más recomendable es que Un proyecto sea de cuatro o cinco meses Y yo normalmente saco en mercado Mis gallinitas A los cinco meses Máximo 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 Entonces Un proyecto de crianza de aves Si tú quieres ganarte Tus cuatrocientos Tus trescientos ochenta dólares El tiempo que te va a volar Es de cuatro a cinco meses Yo sé que muchos van a decir ¡Waah! Cuatro meses ¡Waah! Cinco meses Tanto tiempo Y amigos Aunque no lo crean El tiempo se pasa volando Miren que estos pollitos Ya tienen un mes Ya solo me faltaría De tres a cuatro meses Para que se vayan al mercado Y saben que es lo mejor De esta crianza Es que estos pollitos A diario Se nota un cambio ¿No? Yo a estos pollitos Los compré con un día de vida Un mes atrás Y miren ahora Cuanto han llegado a crecer Y sin darse cuenta Ustedes De aquí a un mes Van a ver Como de grandes Van a estar toditos Los pollos que están Observando aquí ¿No? Todos los pollos Que están pudiendo ver Ustedes Se van a asombrar Con el tamaño Que van a lograr Nuestras gallinas Nuestras aves De aquí a un mes Por eso es que les digo amigos El tiempo no perdona Todos los días Cada hora Siempre ¿No? Pasa No es como que se queda estático Entonces sería Una buena forma De aprovechar Algún espacio de casa Ya sea si tienes Un cuarto prefabricado Miren En ese cuarto prefabricado Yo los crío Cuando son bebés Porque es cerrado Después cuando tienen un mes Los traigo en un lugar Donde tiene techo Ya cuando tienen dos meses Los pongo al otro lado Por eso es que tengo gallinas Acá Al otro lado Y allá que recién van a llegar Y estoy en eso De la limpieza ¿No? Porque antes de que Lleguen poquitos bebés Se tiene que hacer una limpieza Por lo menos Con una semana De anticipación Por eso amigos Es buena ventaja Aprovechar Y comentarles Que como les dije ¿No? Tengo más de 80 Aves A 90 aves Y a mí me va bastante bien ¿No? Puedo generar ingresos Y lo mejor de todo Es que las gallinas criollas Que ustedes están observando acá Son muy comerciales Así que tampoco Se van a tener que preocupar ¿Qué pasa si Mis 20 gallinitas Crecen Y al final Cuando ya están adultas Nadie me compra Pues eso a mis amigos Es tipo un mito Porque la verdad Es que la gallina criolla Cualquier persona te compra ¿No? Incluso yo he llegado A vender aquí A los vecinos Cerca casa También he llegado A vender a los familiares A veces hay actividades Te dicen Dame dos gallinas Tres gallinas Y lo vendes al toque Y si tú por Auber Lo llevas al mercado Amigos En menos de media hora Acabas la venta ¿No? Yo personalmente Vendo a mis gallinas En menos de cinco minutos Porque yo ya tengo Yo hace tiempos Cuando empecé Había ganado varios clientes ¿No? Y ahora nada más Que tengo 20 gallinas Le llamo a la ceñito Y la ceñito Tengo 20 gallinas No sé si lo puedo llevar La ceñito me dice Tráeme Le doy La ceñito me da el dinero Y listo amigos Pero para eso Obviamente que poco a poco He ido vendiéndolo también A los vecinos A los familiares ¿No? Y así poco a poco Te va recomendando Pero para eso Tienes que también Tener Buenas gallinitas Para eso también Hay que criar bien A nuestras gallinitas ¿No? Imagínate que tú le vendes Una gallina flaca O un gallo flaco Y la persona lo quiere Pues para un este Para un recreo Para un restaurante Y qué va a pasar Y qué va a pasar Es que nunca más Te va a volver a comprar Porque hayas vendido Flaco No tan grande Entonces amigos Para nosotros Mantener a nuestras aves Grandes A nuestros pollitos Grandes Lo que tenemos que hacer Es siempre Darle una buena alimentación Una alimentación Correcta Así que ya saben ¿No? Miren Cómo son Nuestro proyecto De 20 aves Que Ya están cumpliendo un mes La verdad es muy bonito Este de acá Al parecer Será gallito ¿No? Muy bonito Muy guapo Grandecito Y miren Lo mejor de todo Es que ya están plumando Y eso Pues me quita la preocupación De que más adelante Puedan sufrir Algunas enfermedades Por lo menos Por el frío Debido a que Últimamente Está que puede llover fuerte No sé si ustedes Pueden ver en su ojo El reflejo De la cámara Que estoy grabando Vamos a dejarle tranquilo Amigos Y bueno Siéntate así amigos Anímense A criar en casa Anímense a ganarse Una crianza De 20 aves Que no ocupa Mucho espacio Sus 400 dólares Quien no quisiera Llevarse 400 dólares Todo desde casa Así que les invito Suscríbanse Y chau chau